Hola chicos, les voy a dar una información Esta serie que estamos haciendo, serie Atrapados en Graham Se va a cerrar y vamos a hacer otra serie Lo que pasa es que nosotros conseguimos diamante y esa parte no la grabamos Entonces, el video se hace muy largo, tenemos muchos problemas Probablemente vamos a empezar desde cero Para que ustedes puedan ver lo que pasó Todo Bueno Aquí yo me despido Porque solamente yo no soy rápido, mi hermana quizá también se va a despegar Bueno, que me gustaba ser Atrapados en Graham Pero bueno, como si tuviera que cerrar por todo eso Y también, espérense, espérense El nombre este va a seguir como Atrapados en Graham Solamente que el mundo no va a ser eliminado Yo a veces voy a traer cosas Pero, ya saben Bueno chicos, adiós